El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy buenos días, gusto saludarlo desde área de meteorología de ORT Noticias, Claudio Vázquez, que gusto me saludarla nuevamente. Y a nivel de Tamaulipas, se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ambiente fresco en nuestra entidad tamaulipeca. El pronóstico del tiempo es para hoy, viernes catorce de mayo, cielo medio nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes, pero eso se da en Veracruz y Tabasco, así como puntuales fuertes también en Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas. Y también se prevé ambiente fresco por la mañana, con banco de niebla, para eso sería ya para mañana en zona serrana de la región, ambiente cálido por la tarde en Tamaulipas y por supuesto en Veracruz. Vamos a regresar a la capital tamaulipeca para informarlo qué es lo que sucede hasta el momento. Por lo pronto, la temperatura, pues como es ya normal, se nos va arriba con veinticuatro grados ya en este momento, continuamos con cielo nublado, pero esto tiende a desaparecer un poco más adelante para convertirse, y decirles a ustedes, cielo parcialmente nublado, soleado, pues un un soleado que no va a causar absolutamente calor exagerado, porque tendremos treinta grados para esta tarde, dos y media, el viento lo tendremos del este a noroeste con trece kilómetros por hora a las cinco de la tarde, y pues la calidad del aire, la calidad del aire sigue siendo buena para quien trate en este momento de salir de casa y ejercitarse en su zona donde él viva, o donde ustedes viven o salen en grupo. Qué bueno, la puesta del sol hoy comenzará a oscurecer a las veinte horas con diez minutos, y mañana tendríamos la pues la primer luz solar a las seis horas con cincuenta y cuatro minutos, tendremos trece horas, dieciséis minutos de luz solar, y catorce horas, dos minutos de oscuridad. Hoy por la noche tendremos pues hay tormentas, en el día tenemos entre quince y veinte por ciento de posibilidades para que llueva, y en la noche tenemos, se acrecenta mucho, tenemos hasta setenta por ciento para la posibilidad de de lluvias, así es que vamos sobre ahora, sobre los próximos cinco días, qué es lo que va a pasar, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, tenemos para mañana, sábado, cincuenta por ciento, el domingo tenemos cuarenta por ciento, ¿de qué hablo? Hablo de tormentas eléctricas, tormentas por la tarde. El lunes, súper soleado ya, veinticuatro la temperatura, perdón, veinticuatro el porcentaje para que pueda llover, martes y miércoles regresamos a lo que son las precipitaciones pluviales fuertes en tormentas por la tarde, cincuenta por ciento para el martes, setenta por ciento para el miércoles, y por supuesto que en temperaturas andamos de treinta y tres grados para mañana sábado, veintidós la mínima, igual que el domingo, el lunes son treinta y seis la máxima, veintitrés la mínima, el martes treinta y siete la máxima, veintitrés la mínima, y el miércoles treinta y cuatro, la temperatura máxima, y estamos hablando también de la temperatura mínima de veintidós. En Tamaulipas, haciendo ya el recorrido por nuestra entidad, tenemos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, y por supuesto, tenemos a a Río Bravo, sobre las condiciones del clima, muy nublado, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, y Río Bravo, la frontera, en Laredo, pocas posibilidades de lluvia, Reynosa, veinte por ciento, Matamoros, veinticinco por ciento, Vallehermoso, treinta por ciento, Río Bravo, cuarenta por ciento, esto es, la posibilidad de lluvias, con temperaturas de Nuevo Laredo, treinta y uno, veintidós, la mínima, muy nublado, ¿verdad? Reynosa, veintinueve, veintidós, la mínima, Matamoros, veintinueve, veintitrés, la mínima, Vallehermoso, veintiocho, la máxima, veintitrés, la mínima, y Río Bravo, veintisiete, la máxima, diecinueve, la mínima. En Sotoramarina, hay veinticuatro grados ya de temperatura en este momento, treinta grados la temperatura máxima, veintidós, la mínima, Seadmante, treinta y cuatro, la máxima, veintidós, la mínima, Sotoramarina, Mante, Tampico, Madero y Altamira, tendrán tormentas dispersas y tormentas aisladas en un cuarenta por ciento en la posibilidad, así es que, vamos ahora con Monterrey, Nuevo León, veinticinco, la temperatura máxima, veinte, la mínima, también con tormentas dispersas en un cuarenta por ciento, la Ciudad de México se va con veinticuatro, la máxima, catorce, la mínima, Tampico, Madero, si les dije, veintiocho, la máxima, veinticuatro, la mínima, Mante, Seadmante, treinta y cuatro, la máxima, veintidós, la temperatura mínima, eso sí, con tormentas aisladas. En el altiplano de Tamaulipas y cuarto distrito, Miquiguana, Bustamante, Palmiñas, Tula y Jaumave, primero vamos con Miquiguana y Bustamante que tienen cincuenta por ciento la posibilidad de lluvias, lluvias con tormentas eléctricas, en Palmiñas cuarenta por ciento, también con tormentas eléctricas, Tula veinte por ciento, y Jaumave cuarenta por ciento para que pueda llover. En temperaturas diecinueve de Miquiguana, Bustamante veintiuno, Palmiña veinticuatro, Tula veintiséis, Jaumave veintiocho, por doce grados las temperaturas mínimas. En el sur, en el sur de Tamaulipas, aquí la Chabela, y Crica Pérez, Ciudadmante, informa a su audiencia de Ller, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, y también está Chico Tencatl. A ver, en posibilidades de lluvia, Llera tiene setenta por ciento para tormentas eléctricas, Ocampo tiene veinte por ciento, González tiene cincuenta por ciento para tormentas, Gómez Farías tiene cuarenta por ciento para que llueva mucho, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos tiene veinte por ciento para que llueva, Chico Tencatl tiene treinta y tres por ciento, perdón, treinta y tres grados, la temperatura máxima y tiro la mínima, y para tormentas eléctricas tiene el cincuenta por ciento de posibilidad. En el norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, tenemos Hidalgo, San Carlos Padilla, y Güemes. Aquí las oportunidades para tormentas dispersas y tormentas eléctricas, tenemos cincuenta por ciento para San Fernando, Abasolo treinta, cincuenta y cinco por ciento, Jiménez sesenta por ciento para que llueva, Villagrán cuarenta por ciento, Hidalgo cincuenta por ciento, San Carlos cuarenta por ciento, Padilla cincuenta por ciento, y Güemes, ¿sabe qué? Setenta por ciento en la posibilidad de lluvias para lo que es Güemes. Vamos con las temperaturas, San Fernando treinta, Abasolo treinta, Jiménez treinta, Villagrán también treinta, Hidalgo treinta, San Carlos veintinueve, Padilla treinta y uno, y Güemes treinta y uno, por veintidós, las temperaturas mínimas. Gracias, muy pero muy buenos días, feliz fin de semana, no bajen la guardia en el COVID, sigamos adelante, que sean muy felices en este fin de semana, usted tiene ya ahí para poder agendar lo que va a ser entre viernes y sábado, ya está la información climática de Orre de Noticias, que dirige y conduce Claudia. Claudia Vázquez, hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, Dios mediante, Heleno Bocé. ¿Qué es lo que trasciende en redes sociales? Jorge Arturo Hernández, muy buenos días.